Bueno, la Mesa Provincial Lechera, la idea fue rápidamente que podamos poner en marcha la primera mesa del año. Se hizo una convocatoria muy amplia con el objetivo de que participen todas las organizaciones que en general hasta ahora venían participando solo un grupo de cooperativas que son las que vienen haciendo lechería hace más tiempo. Hablamos de la CAUL, de la Cooperativa Esperanza, de las cooperativas más tradicionales. Hicimos una amplia convocatoria porque en realidad la lechería ha tenido un crecimiento y se han empezado a desarrollar microcuenca en distintos lugares de la provincia, en San Antonio, en Pozo Azul, en Pueblo Ilia, en San Ignacio, en San Vicente, con nuevas organizaciones, entonces el objetivo fue que hacer una mesa y participen todas. La verdad hemos tenido una muy buena convocatoria, fueron todas las organizaciones. También el objetivo fue invitar a los intendentes, que fueron varios intendentes de los distintos municipios donde hay organizaciones de productores, con el objetivo también de un poco de involucrarlos a ellos, desde que nos den justamente una ayuda y un apoyo en poner en agenda la actividad y que eso también vaya de la mano con ir potenciando la actividad y obviamente también atrás de eso tenemos cuestiones sanitarias que atender como temas brucelosis. Entonces cuando se involucran los intendentes también contribuye que si hay operativos territoriales que tenemos que hacer siempre el trabajo en conjunto se hace obviamente mucho más sencillo y más abarcativo para llegar a todos los productores. Y fue una mesa que la verdad, más allá de la amplia participación que tuvieron con todas las organizaciones, ENASA, INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, de la provincia también, hemos logrado también poner en agenda la discusión de un precio, hasta el momento la mesa lechera nunca ha establecido un precio de referencia. Y digo un precio de referencia porque no es un precio vinculante, obligatorio para el pago, pero sí es un precio de referencia que ha logrado de algún modo establecer una media de pago para los productores por el litro de leche y eso ha generado de algún modo que a partir de ahí las distintas organizaciones puedan establecer grillas de pago. Es decir, se estableció 15 pesos como el pago promedio, pero hay organizaciones que pueden pagar un poquito más porque tienen mayor trayectoria, tienen distintos volúmenes, distintos procesos, puedan pagarle a sus productores que producen más de 1.000 litros, un peso más por ejemplo, o 50 centavos más sobre ese precio básico. Y obviamente también nos encontramos con organizaciones que están arrancando con la actividad y tienen niveles de productividad muy bajos, y obviamente están por debajo de ese precio mínimo, pero bueno, tienen su referencia hacia dónde llegar o intentar llegar en el tiempo futuro. Así que poder establecer por lo menos una media ha sido un gran avance, lograr un consenso en ese precio ha sido un gran avance, y obviamente también hay que sentarse a discutir para adelante con herramientas de trabajo, costos y una grilla de costos que permita que ese precio tenga una discusión más amplia, así que ese es el trabajo que se ha propuesto para adelante. Y obviamente empezar a trabajar en algunos planes de inversión para las distintas organizaciones que podamos ir atendiendo con inversiones desde el sector de la producción primaria, la agregación de valor y la industria, y también pensemos un poco en el horizonte de lo que es la comercialización o distintos productos en base a la demanda que tiene el comercio o la parte de compra hoy. ¿Cómo está el margen de crecimiento de la actividad? ¿Todavía comercializan todo lo que producen? ¿Hay margen para crecer? Sí, sí, la actividad lo que tiene positivo es que es una actividad que hoy todo lo que se produce se comercializa, hay algunos pequeños cuellos de botella muy chiquitos durante los periodos de gran producción, que son sobre todo en verano donde hay mayor producción de leche por una cuestión de alimentación, las vacas suelen producir más cantidad de litros, pero por suerte es una actividad que tiene todavía un horizonte de crecimiento muy muy grande, así que eso es también muy promisorio para justamente continuar aumentando la producción, continuar aumentando el stock, pero la estrategia no es principalmente aumentar la cantidad de cabezas, sino sobre todo trabajar en alimentación, en manejo sanitario, en manejo del rodeo lechero que permita de algún modo empezar a hacer incorporación en lo que es la productividad, es decir, aumenta la cantidad de litros por vaca producida, cosa que el productor que es pequeño no tenga que utilizar más superficies, sino que con la misma superficie, la misma cantidad de vacas pueda aumentar y por ahí en algunos casos hasta duplicar su misma producción. ¿Esta comercialización se da sobre todo en el mercado interno dentro de la provincia? 100% va al mercado interno, de queso, de ricota, de manteca, de todo lo que se produce va 100% al mercado interno, hasta ahora por lo menos, insisto, a un mercado que no llega ni siquiera muchas veces a los grandes centros urbanos, o llega a través del mercado concentrador, en el caso de algunas cooperativas, o sea, a lugares muy específicos, pero no es masivo porque todavía tenemos un margen de ingreso de lácteos de otras provincias que es muy grande, así que todavía, por eso digo que hay techos de crecimiento muy altos porque ir haciendo esa sustitución, digamos, de traer productos lácteos de otras provincias, todavía lo podemos hacer con un horizonte muy amplio. Por otra parte está el tema, en otro rubro productivo, el tema de la yerba mate, el mal de la tela que ha afectado mucho la producción, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo se está controlando esta enfermedad? El mal de la tela se ha armado una mesa interinstitucional, con Senasa, con INTA, con el INIM, el Ministerio del Agro, con organizaciones de productores, con la biofábrica, se está trabajando en la identificación de alguna solución concreta, hay alternativas paliativas, no hay todavía soluciones específicas al mal de la tela, sí hay mecanismos que se están llevando a cabo y en estos días incluso el objetivo de empezar ya se ha hecho un relevamiento, particularmente en Andresito, que ha arrojado casi un 75% de productores que están afectados por el mal de la tela, nosotros vamos seguramente en las próximas semanas a establecer algún mecanismo de identificación que nos permita en principio establecer una emergencia sanitaria, particularmente en Andresito, para el mal de la tela, que eso nos va a permitir a nosotros tener algunos beneficios económicos para los productores. ¿Cuántas hectáreas han afectado? En superficie todavía está en evaluación la cantidad de hectáreas, se identifica por productor y en base a eso se hace un relevamiento y todavía no está la superficie total, pero hablamos de un buen número. Y tampoco tenemos calculado también la caída de la productividad por hectárea, específicamente, que también es otra de las evaluaciones que hay que hacer, no es que no se cosecha, se cosecha, pero obviamente tiene una productividad muchísimo menor esos yerbales, entonces justamente lo paliativo es fertilizar más de esas yerbales, hay alternativas paliativas a eso, pero no son soluciones definitorias y definitivas, entonces justamente lo que está trabajando en la mesa es encontrar esas soluciones, así que bueno, la verdad que es un trabajo arduo, nosotros vamos a estar la semana que viene en Andresito visitando, haciendo un trabajo muy fuerte con el tema del control dormido, varias cuestiones están afectando a los yerbales, así que vamos a hacer un trabajo casi todo el ministerio, o por gran parte de los funcionarios y técnicos del ministerio en Andresito, viendo varias cuestiones, entre esas cuestiones los yerbales en particular. Por otro lado, el gobernador anunció la llegada de fondos internacionales, cuéntenos detalles. Bueno, yo estuve, justamente estuvimos en contacto con el gobernador de la provincia la semana pasada, yo estuve en la DIPROCE, en principio se están reactivando algunos programas de financiamiento internacional que nosotros ya veníamos ejecutando, como el PICEAR, el PROCANOR, y de hecho hemos ayer empezado a hablar con algunas organizaciones de productores, por suerte Nación ha vuelto a rever el formato de ejecución que habían propuesto en los últimos tiempos un cambio de modalidad que eran de aportes no reembolsables, nos querían pasar las deudas a las provincias, y ahora se ha revisto eso y vamos a volver a ejecutar con aportes no reembolsables, así que nosotros estamos ahora en un margen, tenemos un margen para ejecutar, así que vamos a... ¿Y quién toma la deuda? No, la deuda sigue siendo nacional, como fue tradicionalmente, con los contratos y los convenios internacionales ya firmados, vamos a seguir con esos mismos programas que están, hay horizontes de nuevos programas, pero bueno, ya es una cuestión de estrategias más de largo o mediano plazo, pero en principio lo importante es que la Nación ha tomado esta decisión de apalancar a los pequeños productores, continuar con las políticas de inclusión hacia los pequeños productores, y que los fondos lleguen a las organizaciones justamente para seguir promoviendo la agricultura familiar y la agricultura en términos productivos, pero todo el desarrollo de la ruralidad. ¿En monto se sabe? No, no tenemos monto, de hecho nos han habilitado particularmente, incluso en este primer trimestre, un nivel de ejecución alto, necesitan ejecutar porque vienen subejecutados esos programas, así que bueno, nos han abierto a que podamos ejecutar, sobre todo de acá el 31 de marzo varios proyectos, así que bueno, estamos saliendo con todos los equipos técnicos a la provincia a formular y acompañar con financiamiento a nuestros productores.